La recibimos aquí a Lorena del Banco de Alimentos. ¿Cómo estás, Lore? Hola. Bienvenida. Bueno, se viene la nueva colecta. Se viene una nueva colecta. Sí. Un año importante para nosotros. Que como adelantaron, necesitamos la ayuda de todos. Bien. La colecta, que ya esta es la número... 17. ¡Ay! 17 años cumplimos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasa? Pasan los años. 17 años. ¿Y qué se hace en supermercados? Se hace en las cuatro sucursales de Monarca, las tres sucursales de Carrefour, Bea y las Dos Marías. Muy bien. O sea que los supermercados por ahí más grandes son los que están afectados para esta colecta. ¿Esto va a ser cuándo, Lorena? Esto es el viernes 17 y sábado 18 de mayo. ¿Este? Sí, es el cumpleaños del Banco de Alimentos. Ah, que coincide. Coincide justamente. El cierre de colecta con el cumpleaños del banco. Viernes y sábado, que son los días que hay más movimiento en los mercados. Y cuando uno va al mercado se va a encontrar con gente voluntaria. Exactamente. Que amablemente te recuerdan, porque a veces uno no se acuerda. Entonces, te recuerdan. Vos entras y compras qué. Estamos pidiendo este año puré de tomate y azúcar. Obviamente cualquier alimento es bienvenido. Más que nada es orientar un poco a la gente con los productos que no tenemos en el banco y que los comedores, instituciones nos van pidiendo. Claro, porque uno entra y decís, ¿qué es lo que precisás? Porque así entonces, bueno, si vas a comprar por ahí, compras dos o tres de más. Hay gente que puede donar uno, dona uno. Todo suma. Todo suma. Pero hay gente que por ahí puede comprar más y pone más. Exactamente. Va a estar básicamente orientado a eso. Está orientado a esos dos productos. Pero siempre recibimos donaciones de todo tipo. Incluso hay gente que se acerca para ser voluntario, que conocen un poco más acerca de la labor del banco. Eso está bueno. Sí, por eso es la salida de la comunidad. Es que nos conozcan y vean un poco la actividad que hacemos. A veces conocen un poco, sí, banco de alimentos, pero no saben muy bien lo que hacemos. Entonces es una forma de que la gente nos conozca. Y en otras oportunidades, bueno, ¿cuánto ha sido el volumen que se ha juntado? 6.000 kilos aproximadamente. Bien. Sí, importante. La verdad que la gente es muy solidaria. Es muy solidaria. Santander siempre colabora. Siempre colabora. Siempre está. ¿Los horarios que van a estar? Estamos desde las 10 de la mañana hasta el cierre del mercado, 9 y media aproximadamente, algunas cierres a las 9, pero estamos durante todas las jornadas. ¿Y cuántos voluntarios también que están al pie del cañón, con buena predisposición, ayudando? Siempre están grupos, incluso de los mismos comedores, gente que scout, acción católica, de distintas iglesias, colegios. Hemos ido visitando los salones de los colegios que nos ayudan. Y los chicos se suman felices, con unas ganas de estar. Así que estamos muy contentos. Eso realmente está muy bueno. ¿Necesitan más gente o ya están...? Estamos más o menos cubiertos. Son más o menos 300 voluntarios, como para que se dé una idea. Hay que coordinar todo eso, ¿eh? Sí, mucha gente. Porque estamos en los mercados con turnos de 3 horas, para que la gente no se cante. Entonces, hay relevos y más o menos ese es el número de gente que colabora. ¿Quién organiza todo? ¿Te toca a vos, Lore? Algunas cositas, sí. No, pero somos bastantes en el equipo. No, porque hay que coordinar todos los mercados, el relevo, el nombre de las personas, que por ahí a veces en un último momento surge algo y yo no puedo ir y hay que cambiar. Siempre nos pasa. Claro. Es un tema la colecta. Ahora estamos en época de colecta, todos vienen nerviosos. Entonces, si van al banco, estamos en semana de colecta, sepan entender. Claro, porque... Que es un tema. A ver, uno dice, la colecta, los invitamos todos, vamos al mercado, uno hace las compras, pero no pensamos en toda la logística de voluntariado que hay atrás de esa colecta que después va a seguir con el voluntariado en los comedores, en otras acciones. Pero ya el armado de eso lleva un tiempo... Camionetas que van a buscar los alimentos. Están los chicos que si dan los volantes, invitan a la gente a colaborar, hay que buscar esos alimentos, porque obviamente los mercados tienen un espacio reducido. Entonces... Y después contar todo en el banco. Nosotros el sábado cierra la colecta, el sábado aproximadamente 10 y media de la noche ya tenemos los kilos que se recolectaron. Bueno, eso hablábamos ayer con el presidente saliente y entrante, de la transparencia, ¿no? Porque terminan el sábado, podrían decir, bueno, mañana tranquilo, venimos, contamos, no. Sin embargo, se quedan todos trabajando, contando, ordenando, siguiendo las normas, iran, que necesitan. Todo eso es un esfuerzo también. Sí, pero también la gente se merece eso, me parece. La colecta es algo que participa toda la comunidad, recibimos el apoyo de... Bueno, ya te digo, los chicos, los supermercados, las camionetas. Hay todo un trasfondo atrás de la colecta. Entonces está bueno que se sepa lo que se recaudó en el momento. Eso habla, bueno, del trabajo, de la transparencia, y por eso uno colabora con gusto. Porque a veces en estas cosas sabemos que pasan cosillas con algunas instituciones que se arman a último momento, no tienen personería. Estas cosas que uno se va enterando y te hacen desconfiada. Entonces, uno sabe que el Banco de Alimentos, ahí está, ahí lo van a distribuir. Bueno, recordamos, Lorena, viernes 17, sábado 18 de mayo, nos van a encontrar en las tres sucursales de Carrefour, los cuatro monarcas, Bea y las dos Marías.